Esta alternativa de negocios que nació hace 10 años gracias al convenio entre TV Agro y FEDEGAN no es ajena a cada una de las empresas que se vinculan y ven que los beneficios y los resultados que TVGAN les garantiza. Buscábamos tener una herramienta tecnológica para que el ganadero pudiera comprar y vender ganado por televisión pero adicionalmente para que otras empresas pudieran también comercializar sus productos a través de una plataforma. Quisimos también implementar una publicidad a través de TVGAN, del programa de televisión y con el transcurso de los años pudimos lograr que muchas multinacionales pautaran con nosotros. Son esas empresas a las que hoy queremos agradecerles por la confianza que han depositado en nosotros y que han logrado poder posicionar sus marcas y tener recordación en todo el país. Nosotros quisiéramos decirle a esas empresas que la virtualidad es un medio que impacta, es un medio que le llega a muchos hogares en Colombia a través de la televisión. Estamos en un horario prime de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes y queremos que esas otras empresas que no han todavía tomado la decisión de pautar con nosotros lo hagan y no se van a arrepentir porque de verdad a las otras empresas que llevan muchos años con nosotros les ha funcionado y yo sé que a ustedes también les va a funcionar. Hemos visto grandes resultados a nivel de marca, el reconocimiento de nuestra marca se ha incrementado paulatinamente, igualmente el reconocimiento a nivel de los ganaderos ha sido muy importante y TVGAN ha sido parte fundamental de este reconocimiento con el cual los ganaderos nos tienen. Ha sido también un mecanismo para difundir nuestros productos y nuestros programas a nivel del campo y nuevamente mil felicitaciones por estos 10 años, invitar a otras empresas para que se vinculen con TVGAN y con TVAGRO realmente es una relación gana-gana donde vemos los resultados positivos para ambas partes. Desde que nació TVGAN nosotros nunca dudamos en poner nuestras marcas, en pautar con TVGAN porque ya visionábamos que iba a ser una vitrina como tal por la experiencia que trae FEDGAN. TVGAN es una empresa de FEDGAN y traía esa experiencia, para nosotros la apostamos sin dudarlo y pues hoy en día vemos el beneficio, el posicionamiento que han tenido nuestras marcas en el sector pecuario. Más ahora en el tema de pandemia logramos hacer una muy buena alianza, una muy buena difusión de nuestros productos, de nuestras plataformas, llegar a esos hogares y a esos ganaderos que por algún u otro motivo no podíamos estar junto a ellos. Por medio de TVGAN fue una herramienta que nos facilitó llegar en estos momentos de pandemia a nuestros usuarios finales. Nos hemos dado a conocer en televisión, nuestros productos ya tienen un reconocimiento en el mercado gracias a la difusión que se le da a través de TVGAN y a través del canal TVAGRO. Si hoy me preguntaran si quiero pautar en TVGAN con mi empresa, no lo dudaría dos veces. Es un canal que te da mucha difusión, llega a demasiados países, los ganaderos lo siguen, tienen muy buenos contenidos y te va a dar un posicionamiento de marca que no logras en ningún otro medio. No pierdan esta oportunidad de pautar con TVGAN. Nuestra experiencia ha sido bien interesante porque era un producto que nosotros teníamos presente en las principales ciudades del país, pero en muchas regiones apartadas de Colombia no teníamos alcance para llegar con el producto y muchos clientes no tenían acceso a poder comprar este producto. Entonces hicimos una alianza entre TVGAN y Birbak para poder llegar a esos ganaderos y que gracias a esta muy buena plataforma que es TVGAN, al canal, podemos llegar día a día en las diferentes emisiones y en los diferentes programas que tiene el canal con un mensaje productivo para que las personas que no tienen ese acceso puedan tener información valiosa, puedan acceder a tecnología y a información para mejorar la productividad de sus negocios agropecuarios. ¡Gracias!